Estamos en el Mercadona para comprar la tarta de Javi y las velas, vamos a ver. Vamos a ver todas las tartas. Fue su cumple el martes, ¿verdad? Yo ya vendí el vino. No, el alcohol no. ¡Eh, alcohólica! Aquí no es. La semana que viene... Mira qué bien. Eh, aquí no es, ¿eh? Mírala, mira, eso va directo al vino, mírala. Tú vas, Jessica, al vino, o sea... Alcohólico. A ver, ¿dónde estás, tío? Un GPS programado para localizar los vinos donde quiera haya se encuentre. ¿Dónde están las tartas, aquí? Entonces las velas, las velas de pincha. Estás haciendo un video, creo, ¿algo? Espérate. ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Estás tan pequeñosa! ¿Dónde están las tartas, tío? A ver, les digo... Ah, aquí, por aquí, espérate. Las tartas, las tartas fresas. Sí, hombre, sí, a palo seco ahí, ¿qué va? ¡A palo seco! Ah, mira aquí, no. Ah, mira aquí, no. Ah, no, ¿qué? Joder. En la otra. ¡Aquí! ¡Aquí! Ah, aquí, 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 aquí. ¡Uh! ¡Mmm! Dios, qué buena. Vamos a ver. A ver, las velas esas, ¿no? 28, uy, 28, 25. Sí, es mejor, esta 25, ¿no? Esta. ¿Y la tartas, cuál? 52, según cómo la ponga. ¿Esta es chocolate? ¿Queréis esta es chocolate? Chocolate. ¿Cuál queréis? ¿Quién? 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 Esa está muy mala. ¿Quién? ¿Quién? Esa no, esa no. La tecla no. ¿Esto de qué? ¿Esto de chocolate? ¿Uno de chocolate? ¿Tartas de queso? ¿Cuál queréis? ¡Eh, a ver! ¡Eh, saltan andes no! Que no somos 28.000. No, se nos vamos a pegar con la tarta. A ver, espérate. ¿Cuál? ¿Esta es de tarta de queso o cuál? ¿Muro de limón? ¡Eh, eh! Ignoradme, venga, gracias. A ver, gracias. Ignoración no hay uso. Porque la madre de limón... ¿Tarta de chocolate no? Mira, tenéis mousse. Está así graciosa la de los cincos. Tenéis tarta de alándanos, mousse de limón. Tarta de limón con merengue. No, de merengue con limón. Tarta no es óptima. A ver. ¿Os gusta la tarta de queso? ¿Estás soltera? ¡Eh, eh! ¿Estás llorando a vosotros? Me están ignorando. No, te estoy ignorando. ¿Os gusta la tarta de queso? Eso está de puta madre. ¿Os gusta la tarta de queso, eh? A mí sí, a mí sí. Me ignora totalmente. Y soy yo la que va a pagar encima. ¿Cuánto vale? Que sí, que sí, se ve el montillo. Mira, 25. Oye, ¿os gusta algo que no sea el queso, por favor? ¿No te gusta el queso a ti? No te gusta el queso. ¿No te gusta el queso? ¿La es muy limón? Bien, perfecta para... Es blandita, no te da... Perfecta para tamparte la cara porque es tarde. Aunque es mejor. Es mejor. Comprar una tarta de merengue que queda más gracioso, más... Es un palagoso, tío. ¿Tienes la cesa violada? A ver. Pues sí, está ahí en medio de la otra vez. ¿Ya? ¿O qué? ¿Esa? Sí, ya estamos. Pues bueno, 25 años. Entonces, hola, soy bien. Que es el último cumpleaños que cumple. Me da la pena. Hola, señor Cusano. ¿Me complaces saludarle? ¿Ya? Bueno, venga. Eso bien, este jardín. ¿Cuántate de queso? Usted.